No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tu no estas La gente se hace nadie Si tu no estas aquí No se Que diablos hago amar Si tu no estas aquí Sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí A mi me falta sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tu no estas aquí Si tu no estas aquí Sabrás Que Dios no estas aquí Que Dios no va a entender Tratando un infierno No te vayas nunca No te vayas nunca No te vayas nunca No te vayas nunca Si tu no estas aquí Si tu no estas aquí No te vayas nunca No te vayas nunca No te vayas nunca